Me estás enamorando Con tu forma de mirar Me estás ilusionando Con tu forma de reír Con solo un beso me vuelves loco Una emoción crece en mí Eres la dueña de mis latidos Nunca te vayas de mí Con solo un beso me vuelves loco Una emoción crece en mí Eres la dueña de mis latidos Nunca te vayas de mí Por tu forma de ser Que entregue el corazón Me enseñaste lo que es amor Yo seré para ti La razón de vivir Para siempre te cuidaré Me estás enamorando Con tu forma de mirar Me estás ilusionando Con tu forma de reír Con solo un beso me vuelves loco Una emoción crece en mí Eres la dueña de mis latidos Nunca te vayas de mí Con solo un beso me vuelves loco Una emoción crece en mí Eres la dueña de mis latidos Nunca te vayas de mí Por tu forma de ser Te entregue el corazón Me enseñaste lo que es amor Yo seré para ti La razón de vivir Para siempre te cuidaré ¡Ole, ole!